Bueno gente, hoy volvimos con otro capítulo de House on Hill, el capítulo anterior como muchos vieron, me cagué, me cagué pero cagado, estamos diciendo que cagado, por nada, quiero agradecerme a todo el mundo por ese apoyo, he visto mucho apoyo en este video y voy a seguir trayendo de estas series así, sé que no he hecho muchos directos últimamente pero pues seguimos, seguimos con los videos de terror y seguimos con las risas y los sustos y de verdad que muchas gracias, gracias a todos por el apoyo, así que vamos a darle a continuo. Hey, hey, do you hear me? Why have you stopped? Te escucho cabrón, dale, avanza. Uy, sé que solamente tenemos un... It's time to start. I heard the owner hide his spare keys near the entrance, so it would be pretty easy. I'll take it. Great, it'll be easier than I thought. I have to go to the floor. According to my blueprints, the master bedroom is on the second floor. Where are the stairs? And this? This looks like a fake to me. Let's move. We came for a different thing. Well, this is strange, but we don't need to go there, so forget it. Cinderella. Eh. No. No. So, we need to... Uy. Ay. Puñeta. Start from the bedroom. Shit. Where is this static coming from? Damn, these guys are looking at me. What's up? It's closed. We need to figure out how to get inside. Ok, ¿cómo entro, cabrón? ¡Mira, diablos! ¡Clajeteta! ¡Clajeteta, cabrón! Sí, pero... ¿Será que hay con los cuatro? Por eso me ven así. Este es más perdido que el Rolandito. Oye, el Rolandito ahora ha aparecido. Sí, cabrón. ¿Será que tengo que ir debajo del sótano, mano? ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Me encerró aquí! ¿Y dónde está mi cámara? ¡Ahí! Esa es la puerta. Le tiene una foto a esto, ¿verdad? ¿Dónde era? ¡Ea, cabrón! ¡Cuál es la muièrement una cosa muy extraña! Espera, no lo veo ahí. O es unaIP? que tengo que ir al master bedroom, al cuarto maestro la puerta está cerrada, ¿qué es eso? le tiro una foto, la evidencia por si acaso ya lo vete pa'l carajo, ¿qué carajo es eso? ¡Ah! ¡se fue! escucha como algo ¿no? ¿tú no te lo hizo ahí? vamos, lo vemos ahí ¿qué carajo lo voy a leer ahí? esto no está sucediendo, esto es increíble ¿veron eso? lo vemos ahí un reconocido artista y fotógrafa, y su hijo, la investigación sigue, todavía estamos esperando una declaración oficial del representante de la policía en la meantime, expresamos nuestras condolences al marido de la policía ya, a ver, ese cabrón se perdió aquí ¡Ella puñeta! tengo problemas de conexión aquí ok, vamos a ver en las otras habitaciones la caja debería estar en el jardín este cabrón como él no está ni GLAY ¡ göble de la ****, ¡ ¡jo médico sucio! este cabrón como él no es el que está en esta **** casa huele de **** del celular del cabrón á sanito y salvo en tu casa, cabrón ¿Dónde carajo salió la hostia esa? Miri, me encerro aquí ¿Dónde carajo salió la foto? ¿Quién estaba claramente interesado en la fotografía? ¿O él quería encontrar algo específico? Eh, yo le tiro una foto, cabrón Hay un ático Significa que hay que ir para el ático, vela Hay algo en el ático La vie de la noche ¡Chao! Te quiero yo Y tú a mí Estoy cagado ¿Y qué es esto? Mira si este cabrón está en el baño invisible Vete pa'l carajo Qué hostia este cabrón se jazándome a la puerta No, 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 no ¡No venga a joder, cabrón! Aquí el adulto apaga Esa puñeta ¡No, cabrón! ¡Diablo! Me voy a meter la bañera Puñeta, no puedo ¡Arranca pa'l carajo! ¡Arranca pa'l carajo! ¡Ea! ¡Arranca pa'l carajo! Ah, no, he ganado mi cu Jadiña There is something very strange going on here Forget it Forget the necklace Just look for a way out You can't stay here anymore Jump ¿Trump? ¿Qué estás esperando? No puedes, no puedes. Ok. Vamos a seguir. Cabrón, el juego está bien tenebroso, puñeta. Por Dios santo, que si te mueves, canto de cabrón. Esos son unos putos pies. Esos son unos putos pies. Puñeta, tengo que moverle a ese cabrón. Ay, vete pa'l carajo. Y este cabrón. Mira, son dos. Diablo. Y tengo que tirarle foto a estas mierda. Por la madre mía, que si te mueves, canto igual a la gran puta. Te voy a meter con la linterna esta. Se me acabó en la crica cuando me dio con jugar el cabrón juego este. Uy, qué carajo es eso. ¡Ay! Pero este cabrón me va a seguir persiguiendo. ¡Ah! Me está enseñando cómo irme. No, 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 no penga, joder con la linterna, cabrones. No penga, joder con la linterna. Qué carajo está llorando. qué carajo es eso le voy a tener una foto no me digas que tengo que ir para allá o voy al ático, ¿verdad? tengo que ir al ático, ¿no? mierda diablos, qué madre, tengo que ir para allá mira cómo menea las tetas está haciendo un tiktok, mira qué pichos ni qué hostias, si se fue, cabrón no se mueve, no se mueve, no me deja moverme ahí viene el pésido de mí ay, cabrón cago en la óspera, cabrón voy a la gran puta pero no me deja llevarme la hora ay, mi madre ahora es con la C ahora no tengo flashlight voy cabrón, si te mueves, por Dios santo te voy a joder, igual a la gran puta mira, va a patear la nena no la patee eso no se hace oh Dios, creepy de mierda otra puerta más, me cago en la madre él va a pasar aquí lo presiento mi instinto boricua ay, cabrón cuñeta, ya lo sabía yo eh, puñeta este cabrón tiene que ser laia del campo o a la gran puta matando gente en el monte mira, mira, mira si tenía hasta la pobre nena presa ea uy, 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 cabrón o a la gran puta donde tú estás dale, cabrón va a darle un par de puños vente, vente con la gran puta vente deja de estar corriendo barra de campo, cabrón se va a morir, se va a morir ahora vamos a salir capao a la gran puta cuatro barra de campo mira, mira me está enseñando algo yo no puedo llevar todavía tal vez la gran puta que me está viviendo hay la gran puta que me está viviendo que me está viviendo de la gran puta ya la gran puta por el que me está viviendo ya que me no puedes caer ¡Que ¡Diablo, vete pa'l carajo! En este juego hay que tener cojones, de verdad. De verdad hay que tener cojones. Bueno, ahí está. Segundo capítulo, mi gente. No sabes lo intenso que esa mierda estaba, de verdad que sí, bro. ¡Diablo, me cago en la madre! El juguete es rolete. Bueno, nada. Como muchos saben, gracias de verdad por todo el apoyo. Recuerda, si no estás suscrito, suscríbete. Déjame saber qué te parecen los videos. Y nos vemos en la próxima.